Hola, ¿qué tal? Estamos en otro capítulo de Binding the Fancy River En el cual En el anterior capítulo nos pasamos el reto De Tank Y vamos a ir a por el Solar System Sistema solar ¿Qué tiene este? Volamos, no podemos atacar Solo tenemos moscas Ya está Este No sé yo Si podremos pasarnoslo Porque hay que estar La mosca azul Hace daño, pero no mucho La que más daño hace es la roja Pero claro, tal vez no se expone más Tenemos que hacernos el corazón Parece ser que somos el señor de las moscas Porque las moscas Se nos han unido Las moscas azules, eso es bueno Tenemos ciertas zonas seguras No podemos romper cacas No podemos Apagar fuegos Con las bombas Única y exclusivamente Esta moneda no me dice la pena No tenemos objeto utilizable De primeras Es que esto Me la ha jugado Me la ha jugado He intentado algo con las moscas rojas Somos el señor de las moscas Pero estas nos atacan Capullas Vale Al jefe Este es que no sé si lo vamos a hacer Es muy difícil este Hay que intentar darle cola roja Siempre que podamos Vamos que si no se puede De la cola azul Vale, ha caído más o menos Nos curamos Ya ves tú Esto no nos vale de nada No sirve velocidad de movimiento Vida Pero vamos Rango Podría haberme dedicado a buscar la habitación Secreta o algo de eso Bombas si tenemos ¿Sabes que le viene bien a este por ejemplo? Por los familiares Que ataquen Eso sí funciona Los familiares que atacan Sí funciona Bueno, cuidado Todavía me revientan Las Arañas Si caemos rápido Si caemos rápido Pues volvemos a empezar ¿Sabes? No voy a hacer un Video cortito Que es muy difícil Este yo creo que es uno Lo más difícil Los hay Muy difíciles Esto lo vamos a abrir Sale otro cofre igual Pues nada Necesitamos dos llaves Que no tenemos Parece ser que las moscas negras No hacen daño Dinero Vamos a por el jefe Widow No tiene mucha vida Esto con una mosca Bien da Le reventamos Vale Todos los stats Y Se cambian Tenemos un montón De rango Creo Vamos a ver Que hay aquí En esta habitación Vamos a poner una bomba Aquí Vale Cofre normal Una bomba por dos O sea Bueno Cero bombas por dos monedas Pues vale A ver Voy a hacer peligrosa Es que hay un momento En el que las moscas No Vale No hay nada Vámonos La única ventaja Que tiene este modo Este reto Es que vuelas Lo único bueno que tiene El volar Me dejaría si no volases encima Es que tienes que colocarte Algunas veces De unas formas raras A ver La roja Muy buena Dinerito y bomba Pues vale Un llave gratis Aquí la habitación secreta A ver Otro corazón azul Bien Bien Una llave Pues venga Una llave por dos monedas No Esto de aquí no nos da Vamos a probar No sé yo Pero bueno Vamos a probar Vale Aquí se supone Que hay zonas seguras Como esta Uh Dos llaves Que más gente Y aquí vamos a esperar A que baje la mosca Esta Y POM Esto básicamente Nos cambia La forma de disparar Pero Como disparamos Tanto ¿Qué hay aquí? A ver Muy arriesgado Un cofre dorado Sin poder atacar Cuidado Cuidado Muere Venga ya Vamos a explorar Un poquito Vale A estos Les podemos matar Sin que nos toquen Capullo Me deja tirarlo Vámonos Botón Vale Hay que intentar darle Estaba diciendo Que hay que intentar darles Con la azul Están más lejos El único valor azul Pues eso Que tienes que Espera Para que se coloque Vale Han caído todos Nada Cuidado Es que me han rodeado Muy difícil Este Tenemos Muchas llaves Vamos Una moneda Justo Si Si esto viene bien Si tenemos objetos Utilizables A ver si aquí hay No Y aquí abajo Puede No He probado Creo que he probado No No sé He probado El lado Al lado Bueno Esto es una habitación doble Esto es widow Antes hemos luchado Contra una Que nos ha dado una vez Pues a las dos Que nos van a dar más Bueno Ha caído una Cuidado con la araña A ver Aquí no nos da Malo Venga Hasta que dan Una vuelta Bueno Al menos Se lo han currado Nos han dado un corazón azul Squishy Ya ves tú Nos aumenta La velocidad de ataque No nos sirve De nada Bueno Pues nada Vámonos No nos sirve De nada El libro Aumenta el daño Ya ves tú Vale Contra esto Pues así Ojalá Ha caído una Madre mía Madre mía Morir Muere Joder De verdad Muere Muere Me han puesto Me han quitado Todos los corazones Azul Chico Joder Con esto Que otra habitación Así Abundancia No la llevamos Ya vimos Ya vimos Que no funciona En Habitaciones De objetos Solo es consumible Lo que duplica Vale Hay que recordar Que está ahí Boom No nos sirve Aparte no tenemos dinero Pero el boom Básicamente es un Detonador Tú pones la bomba Y la detonas Cuando quieres La carroza Vale Y No lo llevamos Por ahora Es que se colocan Un poquito Como quieren Las moscas Estas Que hacen daño Una biblia Nos vendría muy bien Para este Nuestro objetivo Es el corazón Es una biblia Una biblia Vamos Niqueado Esta habitación Puede que recibamos daño Pero No deberíamos Vamos a entrar ahí A ver No lo ha abierto Debo la abrirá A ver Vale Ya ves tú Hay dos Hay pistas Vale El jefe está aquí El cual vamos a usar La carta que llevamos Madre mía Muere ¿Y tú? Jefe De Fallen Vamos a esperar A ver si Vamos a esperar A que se Divida Como aquí Ah Se lo he dado uno Pensaba que daría A los dos Muere Muere Oh no me ha dado Oh Gracias Gracias Tenemos ataque Esto nos puede dar No sé si nos dará la victoria Pero Nos ayuda Encima No nos ha tocado De Fallen Madre mía Venga Y se da igual Vale Con este Bicho Ahora no hay que cagarla No hay que No hay que liarla Vamos Es lo que he dicho Los familiares Te dan La vida En este modo A ver No hace Mucho daño Pero vamos Pero que revienta Con la retrovisión Esta Bueno Vamos a coger La runa Y el corazón La runa Donde la hemos dejado Aquí Aquí la hemos dejado Sí Yera Ahí vamos Si encontramos Por ejemplo Una Traga perras O algo de eso Jugamos 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 Mucho 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 Que acumulemos Muchos objetos O sea Mujera Pues se duplican Vale Maldición de perdido Estos vuelan Maldición de perdido Es que no tenemos mapa No Vendría bien Un Objeto Utilizable Aquí de saquito Es que es muy bueno La cabeza Bolsa Esa Van cayendo Van cayendo Despacito Y ese Queda uno O eso creo Venga ¿Verdad? ¿Te han pedido ¿De dónde has comido? ¿De fosters? ¿Qué? 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 Porque no atacamos Justicia Tenemos mucho dinero Mucha llave Mucha bomba Tenemos mucho de todo Lo que no tenemos Es mucha vida Necesitamos Una pipía Vendría muy bien Ah, no apaga fuegos Esto Nos llevamos esto Nos llevamos esto Y a este le vamos a poner Una bomba Ve Vale Espera Voy a romper esto Cualquier corazón Es bueno Es que a veces Tarda más Parece que tarda más En recargarse Ah, tres baterías Nos habría venido bien El objeto que hemos cogido Este que duplica Por ejemplo En el anterior Tendríamos dos Vale Este nos da un objeto Utilizable Que no No me interesa mucho Este también Es la primera vez Que sale Que te da la cabeza El pony este Que te da Volar Y un Ataque Vamos a usarlo Uy, no Me he equivocado Tenía que darle Despacio Vale Tenemos el collar De guppy Y el Bebé este Que suelta sangre Me he equivocado Usado Bueno Nos llevamos El pony Hemos ido A la tienda Sí Nos hemos gastado Todo Vámonos Que penita Podría haber sido Otros objetos Pero bueno Hay codicia No salta Ni la música Ni nada Eso Hemos usado El pony Que es Implicit Vale Descuento Steam Creo que no rompe Esto Joder Y las bombas No te creas Que Hay que poner Un montón De bombas Le ha caído Una Madre mía Pero Te rompes Vale Pureza Visión La de visión Nos da Todo el mapa La de pureza Si hay una maldición La quita Y además Nos da Nos da Corazón azul Bueno Y esto Que se va a romper O Acosta Nos da Un corazón azul Creo Uno Dos Dos de diamantes Vamos a usarlo Ya Puesto que Nos llevamos Bueno Podremos Haber esperado Usar el Dos de diamantes Para ver Que hay aquí Dentro Nada Por ahí Vamos Dagaz Que da pureza Que hay aquí Uh Tres pin Me ha asustado Vale Ha muerto Uno La han metido Un bombazo Vale Otro Y otro Ya está Eh Vamos aquí A un ladito Vale Un momento Me estoy rascando El ojo Ya Hay una piedra Aquí Que hay que romper Con un cofre Que un cofre No se trata Esto Lo hemos destrozado Que pena que no haya aquí Máquina Chico Máquina de donación Vamos a coger esto Vamos a usarlo Y nos vamos a llevar el dado Corazones azules Sí Muy buenos Vamos El bebé este Que deja el resto de sangre Pues daña a los enemigos Todas las moscas que ha soltado Nos ha venido Lo que cuesta Eso que no nos ha dado Por ahora Cogemos la polaroid Y Un escudo Qué bien No vamos a matar El ángel Para qué Para que Recibir daño Hay cosas de estas Vamos a mirar los cofres Estos Bueno Las vasijas A ver si había algo Nos vamos Nuestro objetivo Era el corazón Hemos dicho El escudo El escudo este Bloquea Todos Los disparos Todos Nos tienen que venir De frente Claro O sea Nosotros bloqueamos Por donde no vengan No vamos a A luchar Contra Bichos Por eso Cuidadín Vale Han caído rápido Hace un daño Más que aceptable Me da con eso Hace un daño Más que aceptable El bichito este No Y esto tampoco Derecha mismo No Derecha nada Ueh No jodas Qué mamones Vale Hemos usado El El caballito Menos mal Creo que lo teníamos Es que si no Tera Nos llevamos La batería Es que Es que Estos que Te lo tiran Como para arriba Ese no Creo que lo bloquees ¿Este? ¿Se muere o qué? Le hace daño Solo Si es el último Vale Multiplicamos Vamos a intentar Que no nos den A ver si tenemos suerte No salta Conquest Joder La biblia No vendría Para el jefe Final Es que Este reto Es Dificilísimo Además Hay más que hacerle daño Prefiero intentar Que No me dé Vamos a toque Vale Ha muerto El dado Se aumenta el rango Vamos a buscar Vida Estamos a toque Qué mal Vale Un poquito de vida Más vida Es que este jefe Nos ha reventado A ver si hay suerte Está aquí Venga A ver qué hay Vale Esto es bueno Me estoy andando Contra la pared La habitación Súper secreta Vamos a ver Si la encontramos Por aquí Sí Mira Qué suerte Ahora Eso nos da llaves Si hubiera un arcade O algo Le dábamos A tope O si supiéramos Que está Es que necesitamos Es que este reto Es muy difícil Y hay que hacer Serio Que vamos bien Vale Es la de jefe No sabemos la vida Un arcade Tenemos dinero Lo bueno Que cada vez Que perdamos Con este Que nos tira Una mosca Es una mosca Que nos va a seguir Azul De esas Que se suicidan Vale Hemos conseguido Una mosca Que nos sigue Nos estamos curando Buah Se ha roto La máquina Vamos a buscar Al jefe Mundo Lo mal que son Reciben daño De la sexta roja Queda este No se lleva este Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Nos han dado Los corazones azules El sol Vale Lo vamos a usar A ver Donde está Está por aquí Pero es que Si me da fatal Tiene que estar Más arriba Yo creo 99 bombas Pues la cogemos A ver El jefe Donde está Está Allí A la derecha Es que no sé Es que no sé Si llevarme el caballo Matamos a uno La torre No No, 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 no No, no, no Uf Habitación del dado Lo siento Pero no puedo No puedo arriesgarme A perder Las moscas Y eso Porque seguiremos Sin poder atacar Y encima No tendremos Las moscas Vale Esto atacame Desde ahí Madre mía Lo que aguanta Bien Ahora ha caído uno Ha caído otro Con el La sangre El verde este Aguanta Le he dado ya Varias veces Pastillas Bien, bien, bien Dos golpes más Bueno Vámonos Ahí está el jefe Nuestro objetivo Cuidado con esta habitación Nos da otra torre Pues nada Venga Ya ves Por acá Ya se da más suerte Con bombas Las pelotitas Esas No nos preocupan Los jefes Me ha comido Me ha comido Pero hola Porque todavía Le faltaba vida Le faltaba vida Necronomicon Mira Este también Nos habría venido muy bien Vámonos Bueno Lo hemos conseguido La runa de Petro Esta creo que cambia El objeto Que se puede conseguir Bueno Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego La runa de Petro Entonces La runa de Petro